Edeca čia ουρασία που αντιμετωπίζει ουρασία πότου θεωρώ ουρασία Osa de ζηtas, t'agis kápo vre, kápo pa aapas Mene díscoló, t'o roloi su na chitás ¿Qué piensas? Dos, ¿qué piensas? Una vez solo, para ver cómo quieres y que es lo que pasó Si me encantó Pero no te abrime Su madre Por qué no miralo Todo es un sueño Mi cabrime Sus, si me cuide No me cuide Mi busco Mi luz Mi lloriz Mi lloriz Mi lloriz Y te devoluz Ya se aclínen los pasos para no se dar la otra vez No te aclaré, te aclaré, te aclaré ¡Papalí habrá pionado en las circunstancias! ¡Pandá fui a una marioneta que te pones! ¡E, no habrá un lugar como un chrústras En un aire, pero antes de irme, es difícil de ver el roloyos de tu mirar. que me quitar. Me llamo tu amor, una estima y una mañana para ver cómo quieres. Me llamo tus manos, tus manos, para ver cómo quieres. Y si, tu tonto fegari, s'o que te has mahali, n'a riechne dynia Peta, n' aclima, mi vróni, n'a n' m'y se pari, n' y' a l' a galliá Gracias por ver el video